No te preocupes, presidente, ¿dónde estás, Pablo? Hay que cumplir escrupulosamente con los ocho minutos que tenías dado. Pablo, aquí estás. No te veía. Son las luces, las calibertas. Voy a declamar un poco, Joaquín. Muchas gracias. El primer minuto es para mí, Joaquín. Gracias por tus palabras. ¿Tú me enseñaste a utilizarlas? ¿Adotarlas de la fuerza de una bala o de la suavidad de una pluma? Palabras que convencieran a neuronas indiferentes, que dirías tú. O palabras que tumbaran paredes de incredulidad, que dirías tú y tu manera de hablar. Palabras que, como a que tú me diste, y te acordarás, una noche de agosto en un restaurante de Barcelona, jamás olvidaré que estaré siempre agradecido. Que es cuando me hiciste tu socio. Incluyo ya las palabras de hoy, que me has dado hoy, y que guardaré siempre, siempre, siempre con la tercera gratitud. Un minuto. Presidente, académicos, amigos. Yo nací una noche de verano, en Barcelona. Nací en casa. Nací encima de la mesa del comedor que hacía la función de camilla. Había una lámpara de lágrimas de cristal, habilitada en aquel caso como una luz de un quirófano de urgencia. Era el mes de julio. Era fiesta mayor en mi calle. Era la calle Chifré del barrio Marginal de Barcelona. Aquella calle lucía llena de bombillas, de guirnaldas, de banderitas de papel, como debían cerrar la fiesta. La gente, los vecinos, eran conscientes del parto y había un silencio absolutamente estimulante. La orquesta no tocaba. Los vecinos hablaban en la baja, en la murada. Todos pendientes de lo que sucedía en aquel tercer piso, el número 72, de la calle Chifré. Por fin, a las 22.38, mi padre salió al balcón y dirigiéndose a la multitud de este improvisado púlpito, dijo La lorita, mi madre, ha tenido un niño. Aplausos, al garabía, la orquesta que por fin podía sonar. Y la fiesta mayor del barrio de San Martí del Clor, en Barcelona, arrancó con aquella fuerza atronadora de las fiestas mayores, mientras a mí me libraba el delforces. Nací un poco de parito yo. Yo creo que esto marcó mi destino. Creo que tuve un nacimiento absolutamente acorde con la que había de ser mi profesión. Fui anunciado, voceado, presentado en sociedad como un nuevo producto, después de una preciosa historia, donde había amor, tensión, intriga, desenlace y bodegón final con música, eso sí, sin sobreimisiones. La expectación se tornó viral. No hubo muros donde colgada nada, ni 140 caracteres para emitir, ni vídeo que bajar, ni likes que cuantificar. Nací sin un pan bajo el brazo, que fue sustituido por una cartilla de racionamiento para mis primeras dosis de leche en polvo, lamentablemente de una marca blanca. Pero nací anunciado, nací publicitado, nací protagonista de un esport en una España que no había televisión, no tenía ninguna televisión. Nací siendo viral por la simple comunicación concreta, directa, demoledora, clara, sincera, sin influencias. Quiero hacer hoy aquí, en la Real Academia Española, un homenaje a la simplicidad, a la ausencia de flecos, a la publicidad honesta, directa, sincera. Quiero reivindicar la fuerza de las ideas y la palabra por encima de cualquier medio de vehiculación de sus contenidos o significados. Quiero dar las gracias a la publicidad pura, a la profesión que me lo ha dado todo, al jurado, a los académicos que me hayan apoyado y sobre todo a mi padre, que esté donde esté, hoy debería sentirse muy orgulloso de que su hijo estuviera aquí, simplemente en un balcón distinto. Muchas gracias. 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 Gracias.